Con el latir en el pecho por tanta historia gloriosa vivida, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, presidió en Santiago de Cuba el homenaje a los mártires del 26 de julio. Valdés Menéndez estuvo entre los ocho seleccionados para tomar la posa 3 del Moncada y sería el primero en penetrar al cuartel junto a sus compañeros José Ponce y Jesús Montanet y fue de los últimos en salir luego de resultar herido. En momentos como este, ante el retablo donde descansan los héroes del 26 de julio, seguro la memoria le devuelve a sus compañeros de lucha mientras devela la cinta de la ofrenda floral que enviara el general de ejército Raúl Castro Ruz. Otras tres ofrendas del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, del presidente de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, Esteban Lazo y del pueblo de Cuba honraron a los mártires del Moncada. El tributo reconoce especialmente a Fidel, líder de las acciones del 26 de julio y también llega a quien él señalara como autor intelectual del Moncada, José Martín. El homenaje concluyó con la reverencia a los padres fundadores de la nación, Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.